Nos encontramos frente a un nuevo fenómeno viral. Últimamente todo internet está hablando del tema, y hace a favor o en contra. Pero no hay duda de que esto ha ocupado las redes sociales. Estamos hablando de una nueva bebida de Starbucks, del Frappuccino Unicornio. Mucho se ha hablado de esta bebida. Muchas personas ponen el grito en el cielo, que es la peor bebida que han tomado, que causa muchos problemas al organismo, que es muy tóxica, que tiene demasiadas calorías. Otros dicen que es la mejor bebida. Incluso hacen filas y filas para poder probarla. Tanto así que en algunos locales solo permaneció por dos horas. La pregunta que surge es, ¿por qué hay tanto revuelo con esta bebida? ¿Realmente es tan mala como tantos medios dicen? ¿O del lado contrario, realmente es tan buena? Aquí veremos la verdad del Frappuccino Unicornio. ¿Por qué dicen que es tan malo y por qué dicen que es tan bueno? Primero, vayamos con los hechos. Luego, con la indiscutible verdad. En primer lugar, si es cierto que este Frappuccino, en su tamaño más grande, tiene 500 calorías. Esto equivale a una porción y media de pizza. Contiene más azúcar que Coca-Cola o Pepsi, que ya de por sí contiene bastante. Muchos medios están constantemente advirtiendo de los peligros de tomar esta bebida. Estos dan la información de que para quemar estas calorías tendríamos que caminar dos horas. Que es muy malo para la salud y que contiene muchos químicos. Por otro lado, muchísima gente está perdidísima por esta bebida. Apareció en todos lados. En televisión, en muchísimas redes sociales y en muchísimos canales de influencers muy grandes. Ahora, volvamos a la pregunta del comienzo. ¿Cuál es la verdad del Frappuccino unicornio? ¿Por qué este es tan amado y tan odiado por igual? ¿Por qué todos hablan de él? La realidad, como en la mayoría de los casos, es más simple que emocionante. La respuesta de por qué tantos medios de comunicación, tantas redes sociales, tantos youtubers, e incluso en la televisión misma y en la radio, es simple y llanamente por publicidad. Por dinero. Pero, Starbucks invirtió millones en publicitar su producto. En televisión, en muchos famosos y por supuesto en muchos youtubers. La mayoría de las veces cuando algo así sucede, siempre es por lo mismo. Antes no era de dominio público. Pero hoy se sabe que incluso hasta los youtubers hacen publicidad paga. Esto respondería a por qué tantos medios hablan de esto. ¿Por qué tanta gente hablando a favor? La primera es pagada y la segunda fruto de esa publicidad. Pero eso solo responde la mitad de la cuestión. ¿Por qué tantos otros medios atacan este producto? ¿Realmente es tan malo? Primero, vayamos a los hechos y luego a la nuevamente indiscutible verdad. Si revisamos entre las bebidas de Starbucks, el Frappuccino Unicornio no es la peor. De hecho, el Mocha Frappuccino Blender Coffee tiene 520 calorías, es decir, más que el Frappuccino Unicornio. Pero nadie lo menciona. Por la misma razón que todos atacan al Frappuccino Unicornio. Cuando algo es viral, todos los medios quieren hablar de esto. De esta forma, consiguen más visitas. Cuando en casos como este, no hay nada que decir, estos medios hablan de lo que pueden. De lo único que encuentran. Simplemente por poder publicar contenido con ese nombre. Como a la gente le interesa el tema, llegarán más lejos. Justamente, una de las pocas cosas que encontraron de este tema, es lo de las calorías. Pero como vimos, hay otras bebidas de Starbucks que tienen incluso más calorías. De esas simplemente no se habla, porque en realidad el Frappuccino Unicornio no es tan cataclíptico. Si, no es la cosa más sana del mundo. Pero tampoco es tan malo como se lo hace ver. Simplemente, se habla del tema como una excusa para tocarlo. Esto es algo que ocurre infinidad de veces. También es una de las razones de por qué se viralizan las noticias falsas. Anteriormente, hicimos un video hablando en profundidad de cómo funcionan los medios. Siempre que veas una supuesta noticia de algo que en ese momento está siendo viral, ten en cuenta que pueden estar exagerando la real información. En realidad no está mal hablar de un tema viral, ya que eso es lo que a la gente le interesa en ese momento. Lo malo es falsear información y exagerar por no saber de qué hablar. Si te gusta la ciencia, el conocimiento y las curiosidades, suscríbete a Usted está aquí. Subimos videos todos los días. Te recuerdo que tenemos un canal secundario donde hacemos muchas cosas y muchos directos. Los links están en la descripción.